Música Con mucho entusiasmo, cientos de jóvenes cajamarquinos participaron masivamente en el gran pregón de carnavales organizado por el comité del barrio San Pedro, con el cual inician su participación en las actividades carnestolendas Estamos aquí trabajando con la algarabía, el entusiasmo del barrio San Pedro demostrando una vez más que la tradición y la alegría del carnaval está presente y que por encima de muchos problemas o de cualquier dificultad estamos presentes y celebrando el carnaval de Cajamarca Frazados con diversos trajes alegóricos y acompañado de sus reinas los sanpedranos se desplazaron por varias arterias de la ciudad y culminar con un gran baile social A lo grande, celebrar como buenos cajamarquinos nuestros carnavales y poder realizar y mejorar nuestra fiesta para engrandecerla, mejorarla y hacerla, por qué no patrimonio de la humanidad, que es muy necesario que nuestro carnaval resurja Miguel Ugaz, presidente del comité, se sintió satisfecho por la asistencia de sus vecinos e hizo un llamado a la colectividad para aunarse a las actividades organizadas por este populoso y tradicional barrio Preparando ya el jueves de compadres y el jueves de comadres que son actividades tradicionales que se celebran desde hace poco más de 50 años También estamos preparándonos con nuestras candidatas para el reinado 2016 y bueno, yo espero que la gente se divierta, acoja muy bien las actividades que estamos organizando y pues nada, a la población divertirse a lo grande, a nuestros visitantes, invitarlos a nuestro barrio que van a ser bien recibidos y van a disfrutar lo mejor de Cajamarca San Pedro está representado en la categoría infantil por Simenan Angulo Narro y en la categoría juvenil por la arquitecta Nesmi Arana Alegría quienes nos van a representar de forma digna en este carnaval Así es, anunciando los carnavales Y bueno, continuar con la alegría de este pregón y continuar con la alegría del carnaval que se viene